Una excelente iniciativa de las sociedades rurales de ambos países y con la presencia del gobernador de la región de Los Lagos, un honor para nosotros contar con su presencia. Muy productivo, observo que ha quedado una agenda de trabajo en común, iniciada a través de una mirada sobre la ganadería, pero también ampliada a otros sectores productivos, agrícolas, pequeños y medianos, como tenemos aquí en la región, y la verdad es que nos llevamos una agenda de trabajo también, desde lo político, con gestiones propias hacia dentro de la provincia de Río Negro y hacia la nación. El compartir cierto estatus sanitario con la misma región a la misma altura de Chile nos permite tener una agenda en común y, por supuesto, tendremos que trabajar con los productores desde la reglamentación y la normativa para poder permitir un fluido intercambio de productos que sea más ágil, que sea seguro para ambos países, que tenga un estatus sanitario similar. Ya se está trabajando, hoy tenemos un encuentro de productores, además de las autoridades de ambas regiones, y se está planificando un futuro encuentro también del lado chileno y, por supuesto, estaremos muy contentos de poder visitarlos allá. En la región de Los Lagos creemos la cooperación público-privada, por eso esta visita es con actores privados productivos, muy importante, con la máxima multitud de regiones, porque queremos que la provincia argentina, acá de Río Negro, tenemos una complementariedad económica que aún no hemos utilizado todo lo potente que podría ser. Por eso hemos identificado potenciar los productos de nuevos intercambios donde valoramos y reconocemos mucho todo lo que tiene que ver con agricultura y precisión acá, un equipamiento que para nosotros podría ser muy útil y también nosotros transferir algunas experiencias productivas que también son importantes. Hemos identificado tres, cuatro productos que podrían ser nuevas oportunidades que algunos requieren algunas modificaciones de los protocolos sanitarios en Chile, pero estamos disponibles. Concordado, una visita de reciprocidad de las autoridades argentinas, de acá de Río Negro, con sus productores en septiembre, para ir afinando detalles, ver los estados de avance y cómo de alguna u otra manera quizás podamos comprometer algunas acciones concretas en el corto plazo y otras más complejas. Hemos coincidido que hay aspectos culturales de uno y otro lado que no son fáciles de cambiar porque hay que dar los primeros pasos. Chile ha avanzado en materia internacional. Nosotros estamos conquistando mercados del mundo en muchas materias donde esa experiencia también puede servir. Acá, a Río Negro, donde lo clave va a ser los sanitarios. Nosotros somos un país que nos sentimos orgullosos de estar, yo diría, protegidos de un conjunto de situaciones complejas que dificultan las exportaciones. Tenemos que mantener eso, pero creemos que esta parte de Argentina reúne atributos particulares que permitirían a la autoridad sanitaria chilena abrirse a escenarios que, del río Colorado hacia el norte, obviamente Chile no está disponible. Por tanto, creemos que esta es una oportunidad que queremos aprovechar. Nos acompaña acá la Sociedad Agrícola y Ganadera de Ozono, la Corporación Nacional de la Carne, que son instancias importantes en nuestra región, que creemos vamos a tener una muy buena agenda de trabajo. Y un poco muestra la importancia con la que se está tomando este encuentro, esta complementación comercial, como nosotros por ahí le pusimos de título, es muy importante para el desarrollo y crecimiento de las dos regiones, tanto de Chile como Argentina, en lo comercial, en diferentes actividades que podemos llegar a desarrollar en conjunto.